¿Qué es tu nombre y organización que representa? Soy Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. ¿Cómo visó el desarrollo de este proceso este domingo, Nicanor? Bien, estuvimos acá para las presidenciales ahora en el mes de febrero. Vemos con lo que sucede en cada uno de nuestros países, que los pueblos salen a votar en paz, salen organizadamente cada uno con sus respectivas ideologías, con sus respectivas preferencias ante los votantes. Se dieron los resultados en las elecciones anteriores, tuvieron dificultades al final con algo de la tecnología que lo supieron adecuadamente solventar en los próximos días y tuvieron unas elecciones que el resultado pues era el que se había previsto y el que habíamos visto nosotros en las calles, no lo habíamos visto en las mesas, que es la presencia mayoritaria de un candidato y eso se reflejó en el resultado. Y ahora estamos viendo que cuando se trata de elegir a alcaldes, es decir, para los municipios, es diferente porque las personas están pensando en el vecindario. Entonces, incluso ahora, se ve más presencia de vigilantes de diferentes partidos en las mesas electorales, a diferencia de lo que vimos en la elección presidencial en donde era notoria la mayor parte de delegados y de personas que estaban hacia uno de los candidatos al presidente Bukele. En cambio, ahora se ve que hay una mayor participación, pero están votando en paz, hay una tranquilidad absoluta y pues sin duda se refleja ahí lo que está pasando en este país, que es lo que quisiéramos que pase en todos nuestros países que están siendo presas de la delincuencia y que sin duda todos queremos salir de ese peligro. Miguel, hemos visto poca influencia de votantes. Realmente se ven más vigilantes, más gente con chalecos de los partidos, más observadores que votantes. Y ese panorama, al menos nosotros lo hemos visto en varios centros de votación. Hay un desencanto quizás, ¿no? No, yo no creo que haya un desencanto. Lo que sucede es que cuando se trata de elecciones municipales, no tienen la misma fuerza de la elección presidencial. Y ya se dio la elección presidencial hace un mes. O sea, este país tomó una decisión. Entonces, eso hace también que ya las personas acudan con menor fervor a querer votar. Además que este es un país donde no es obligatorio ir a ejercer el voto. Y normalmente, fíjense que en este país será que entre el 40 y 50% de las personas salen a votar. Normalmente menos cuando son municipales, como en este caso. Y rompieron récord más bien en la anterior que pasaron del 53% la elección presidencial a lo que vamos a ver ahora. Ahora es probable que lleguemos a un 40, 45%, que estaría 2, 3 o 4 puntos menos de lo que ya existió. También veamos de que si ya tiene usted hace un mes un ganador apabullante, eso por lo general también debilita a las fuerzas contendoras, ¿no? Y eso lo hemos visto no solamente aquí, y lo hemos visto en muchos países, que cuando ya existe una tendencia muy marcada y no es obligatorio el voto, menos personas salen a votar. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.